¡Hola! ¡Muy bonacios clepencios! ¿Qué tal estamos? Bueno, por si no habéis visto el vídeo de antes que es el de los naufragios Por si no habéis visto el vídeo de antes, que es el de la ubicación de los tres camellos Y ahora vamos a hacer el naufragio de la furgoneta, eso es lo que quiere decir Antes de nada, si no habéis visto el vídeo de antes, os vuelvo a comunicar Que estaba haciendo un directo, que he hecho un directo de dos horas Se me ha bloqueado el PC, se me ha quedado todo bloqueado y pillado Que he saltado el directo y he desaparecido de golpe Ha sido por un error informático Más que nada para Sebastián, Moisés, Diego, todos los que estabais Que lo sepáis, que ha habido ese error y ya no he intentado volver a entrar y no me deja El problema es que estoy haciendo multistream Estoy emitiendo a la vez en Twitch, en Youtube y en Kik ¿Vale? Descarto Kik directamente O sea, el próximo directo intentaré hacerlo por Youtube y Twitch No sé si podré No tengo un PC potente, tengo un PC pobre Soy pobre, no tengo un puto duro, lo que hay O sea, no puedo hacer otra cosa ¿Vale? Hasta donde llegue, cuando empiecen a actualizar esto Pues no podré hacer nada más, ni directo ni nada De momento hasta donde llegue, llega ¿Vale? El problema está Es que creo que no voy a poder hacer muchos directos más En Twitch y Youtube a la vez Youtube pide muchos recursos, va muy mal Se buguea mucho Se queda súper pillado Tiene un lag espectacular A veces hasta de dos minutos Así que aquí abajo Mira, ahora justo va a desaparecer ¿Vale? Lo que no me tengáis añadido en Twitch ¿Vale? Añadidme en Twitch Porque en principio Si veo que no puedo Otro directo se me cae Que ya es el tercero Lo que haré será Todos los vídeos Lógicamente en Youtube Que es una plataforma de vídeos ¿Vale? Y los directos lo haré solo en Twitch Plataforma De streaming ¿Vale? Aquí sale Ahora mismo lo tenéis aquí en pantalla Tenéis el Instagram ¿Vale? Escribidme Diego Moisés Etcétera Escribidme por aquí ¿Vale? Y os comento Más cositas ¿Vale? De lo que estamos hablando Y el Twitch aquí Y Rete Urban en minúscula Todo junto ¿Vale? Añadidme Porque en principio Hoy a las 6 de la tarde Quiero hacer otro directo ¿Vale? Que será las 10 horas mexicanas Bueno Entre las 8 y las 11 horas de De América Sudamérica ¿Vale? Para que me entendáis Que había gente de Santo Domingo De Colombia De México ¿Vale? Yo me sé la hora mexicana Porque juego con mexicanos ¿Vale? Entonces pues me sé la hora vuestra Que sé que a las 6 de la tarde Aquí es o las 9 O las 10 Depende si es el norte o el sur De México ¿Vale? Así que Intentaré hacer otro directo Para seguir haciendo Los coches modeados Y pues si queréis Algún coche modeado Pasároslo El MT ¿Vale? El Entity Si si lo he confirmado Está eliminado Uno de los coches Que han eliminado el juego Haré el truco Y lo subiré De modear Cartucar Ya que lo tengo en el taller ¿Vale? Para tenerlo modeado Y una vez que lo tenga modeado Os lo paso Lo que sea de Xbox Os paso el coche Ya que es un coche ya Que ya no está en el juego Para comprarlo Si queréis os lo paso ¿Vale? Que me parece que era Moisés Quien quería el coche Que se lo quería comprar Pues mira Te lo paso tuneado ¿Vale? Te lo paso 100% modeado Bueno Vamos a lo que vamos Perdonad por el discurso Pero era necesario La arma Toda la semana Es la misma Hasta el jueves No la cambian ¿Vale? Son Una auténtica Puta mierda Esta semana Es que ni las nombro Caca pura La arrojadiza Y los corporales Ya sabéis cuáles son O sea los corporales Los chalecos ¿Vale? Aquí está La furgoneta de arma Venga Vamos a buscar Nafragio ¿Vale? Y no me enrollo más Porque de verdad Que fracaso de directo Tío otra vez Bueno fracaso no Si está siendo súper guapo Éramos hasta 16 personas En directo a la vez O sea 16 y 2 Que eran aquí 17 y 18 Vale 18 Éramos 18 personas en directo Entre las 3 plataformas Entre Youtube Kik Y Twitch Pero no me aguanta el PC El PC No me aguanta Hace 3 stream A la vez Simultáneo OBS se me bloquea La mínima que intento cambiar O poner un panel Ya se queda clavado Se me queda clavado El Windows He intentado Que todo el mundo Que no quede nadie al margen Según que plataforma sea Que me puedan ver Da igual que sea Twitch Youtube Kik Hasta incluso ya antes El directo Lo hacía en Instagram También O sea Hacía Youtube Instagram Twitch Kik O sea Hacía los 4 en directo Ya tuve que eliminar El Instagram Porque ya se me empezó a bloquear Ahora ya han actualizado El Youtube Y ya tomas por culo Ahora Youtube pide más recursos Y ya me está jodiendo todo Pero bueno He quitado el Kik Que el que menos usuario hay No haré directo en Kik Y como Kik Es como Twitch Que no son de vídeo No son una plataforma de vídeo Porque queda eliminada Para siempre A lo mejor subir otro contenido Coche de Lo de Carmecani Lo haré exclusivamente Para el Kik O un juego El juego ese Del autobús simulator Algunas cosas así Lo haré ¿Vale? Para que la plataforma Kik Para ir subiendo algo Pero ya quedará Descartada de GTA ¿Vale? Y lo que quiero hacer Es eso Youtube para vídeo Lo más seguro Y Twitch para directo Y ya está Intentaré Poder hacer directo En Youtube Pero No está preparado Youtube Para los directos Y no lo está No lo está Bueno Y aquí estará Nafragio Hace de noche No lo veo Me está Haciendo dudar Pero me imagino Que sí que está Vale Ya se ve el barco Está aquí arriba En paleto Veis Ahora os enseño La ubicación 100% bien Lo cogemos Lo que había dicho 279.700 Con estos 25.000 ¿Vale? Casi 280.000 Otra vez ¿Vale? Acordaros que si tenéis Dos perfiles Hacéis los naufragios Y hacéis La ubicación De los tres camellos En los dos perfiles ¿Vale? Y si nos acabamos De llevar 280 ¿Vale? Pues son 560 O sea Os lleváis 560.000 dólares Lo hacéis En un perfil Y en otro Y cada día Es medio millón 10 días Haciendo esto Que es poco rato Son 5 millones O sea Los que no tenéis dinero Hacéis el naufragio Hacéis los tres camellos Y lo hacéis En los dos perfiles Y en 10 días Ya esto Pasando yo Las ubicaciones Como las paso Que tardaréis 10 minutos Venga Exagerando 15 Venga Exagerando 20 Media hora Con los dos perfiles Mientras que cambia de perfil Y todo Media hora Al día Que te ponga Hace esto Y ahora En media hora Te sobra tiempo Para hacer los dos perfiles En 10 días Tiene 5 millones O sea Que Cuantas misiones Tenéis Cuantas horas Tenéis que echarle Para conseguir 5 millones Y callo perico Y polla Que no sale bien Y repítelo Y Pensároslo Parece una tontería Pero los camellos Y en afregio Por eso hago los vídeos Si lo hacéis Constantemente Es una puta pasta A mi no me hace falta el dinero Y es un momento Que cada vez tengo más Y más Y no paro de comprar Cuantas regalos La siguiente cuenta chetada O 500 en Youtube Que lo veo complicado Porque no voy a hacer directos Creo ya en Youtube O sea que se complicará Un poquito el Youtube Pero bueno A ver quién llega primero ¿Vale? Interesa más el tweet Porque seréis menos Y tendréis más posibilidades De costo que la cuenta chetada Pero bueno Eso ya es cuestión vuestra No debería de Interrumpir yo Pues venga Saludos Cabrones Un saludo Os quiere mucho Rete Como siempre os digo Portaros muy Pero que muy Mal Cabrones ¡Gracias!